Muy buenas gente, ¿qué tal? Estamos en otro videíto más de la Liga de Leyendas con la musiquita del cliente de fondo que no se va nunca pero como me mola la voy a dejar de fondo porque tampoco molesta demasiado así que vamos a jugar con un Jax a ver qué tal y que quiero empezar un poquito antes el vídeo para verlo un poquito más de sorpresa con vosotros es el ultimate que me toca en este modo nuevo porque muchas veces es que empiezo a grabar o sea, veo la bolcha que me toca y me pillo el campeón a ver quiero decir el final no está mal porque no está mal pero no la veo y es que la de Ari son son tres dashes, tío son tres malditos dashes que por cierto me voy a pillar un brillo ya de primera esto y un guard que me toca en top un morde vale vale, 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 vale es que tengo el chance contra el trepado vas con un brillo encima el brillo parece una tontería pero 74 más de daño y si puedo hacer el viejo truco del Jax ya ni te cuento y cuál es el viejo truco del Jax básicamente le empiezas a pegar todos sus minions te empiezan a pegar a ti vale, esto hace más daño cuanto más enemigos te pegan esto los minions cuentan como enemigos vale ha salido regular pero bueno no me lo he esquivado que lo he esquivado justo sabes que te voy a meter un palazo lo sabes tú y lo sé yo lo sabes tú y lo sé yo y me has conectado ay dios qué guapo tú el combo todavía está muerto y la EVE no sé si tiene pincha de venir vale, la EVE encima hay dos EVE voy a irme que no tengo más nada y a lo mejor si viene la otra EVE vámonos corriendo me gustaría quedarme pero es que no tengo maná si tuviera maná intentaba algo pero lo bueno un minuto un minuto para el siguiente para el siguiente ulti lógicamente va a llegar antes que hay que suba el 6 bueno normalmente se suba el 6 sobre el minuto 6 6 y medio bueno aunque en este modo claro en este modo es diferente no había caído en este modo es diferente aquí ya empieza el 3 yo voy a irme por aquí he hecho pupita pero bueno 14 segundos no, no le voy a dejar ni eso hay que despegar ahí va que encima que encima te has quitado el escudito pues te reviento mira y para la próxima vez que vuelvas tengo ya mi super ulti de Ashi uy de Ashi de Ashi que Ashi quieres Ashi he mezclado Ashi y Ari ¿por qué Ashi enorme? tengo la ulti de Ari por cierto que escapar vale el brillo hace mucho el brillo hace muchísimo cuidado pero bueno claro no puedo hacer mucho más esto me avento a hacerme las botas de Mercurio que me tío tiene una que pueden tocar mirrors aquí tío esto es es mirrors tío pues que casualidad que ha llegado Chaves tío y además las dos en la jungla aquí en este modo la gente se coge lo que le da la gana con las líneas debería verme como visto me pega con el con la masa voy a dejarle aquí un pink ya moviendo acá machote el palazo el último palazo es el bueno el último palazo es el buenísimo tío ya tengo ya tengo ya tengo que meter más palazos uno uno dos no se acerca tío viniendo a la ulti tío y la vida que tiene lo puedo vivear tranquilamente y más antes de que suba él al 6 y me encierre en en la torreta mira la plaquita tengo ulti y por si viene a la otra de Belén ay pon cuidado 1500 opac te ven close papi no te ven close y yo me voy y ya me voy a comprar las de mercurio ya me las quedo me voy a comprar de mercurio ya que pasa aquí está jodido eh nooo ahí fuera oh oh vale te quiero te quiero machote vale se lo carga se lo carga vaya vaya escompedito guapo eh va a tirar surrender ya no que guapo tío un personaje de estos se me ha dado el este se la tiene que cargar un mini corre 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 que las placas se acaban en el 9 creo yo no recuerdo mal efectivamente tío me voy que no tengo mana si tuviera mana te había partido te había partido los picos es que no tengo mana por solo tener mana para el salto me valdría es de dejar el rey yolo pero pero es eso ama que yo tengo millones que matar ya tengo la ulti de ari un palazo ay que mierda de flash tío y mira desplaza que va a hacer tío me ha cerrado esto porque me curo básicamente vale va bien y el dragón relajamos también ya puedo spamear todo lo que quiera no está ya gratis tengo mana que flipas no no me joda oye le puedes haber tirado la ulti antes eh vaya puto eso ese ulti puede haber caído antes ojalá el rey 25-8 es momento de tirar el remember tiene que morir ella con la poquita edad que tiene no muere ah que la ulti ha sido para abajo ay 7 de vida menos aún pues ya tiene que curar debería de engrichear con con dejarlo pajarito encima consigue no he probado este personaje con ee pues no pues no pues no te he dejado pues no te he dejado pues no te tengo una ulti ganada que me permite saltar todo el rato destrucción vamos para allá otra vez aquí pelea el en general es si tiene como mucha vida ay mierda pues porque tiene la ulti de ari si no iba a placer tengo manada tía si tuviera manada como te iba a poner chaval si tuviera manada para un combo decente ay y se le va al otro ay uff joya la cosa esto retirada táctica no no soy imbécil tío y tenía plas y todo tío soy gilipollas vamos es real con ulti de lulu vamos no es real con ulti de lulu me haría esto y me pondría pico pala pero yo creo que de aquí a que me lo haga me queda 100 rentas en el mapa me renta hacerme algo de AP algo en plan híbrido cuidado tiene algo de mer no he altao por nada por nadie nada no peleáis momento momento y se han cargado todo el mundo ya y el moldecai se va a morir también va a tardar más porque está con la ulti ah no que la ha tirado como ha caído ese el dragón Evelyn listo eres listo de esos eres inteligente a ver más no ve dos con veinte cargas eh lees muchos libros gente sacribillo ah que tiene la ulti de lufián la costumbre tío con modo fuera pibito vale ahora sí ahora ya ahora ya sin torreta hacemos cosas pero por qué se la lleva él como le he puesto tú ay no que no que no que no que no ya no me daba para más le damos 41 kills tío es daño mágico tío tengo que pillarme más lo que me renta más es subirme por haberme subido la E tío para tener más contraataques eso soy como una ulti míralo ahí está en tu edé da esta habilidad que con ese personaje pueda asesinar doble ay que le ha tirado corta vamos pinz bien ahí está invencible como van van hasta las trancas me puedo hacer el aso no porque sería bastante gofoso pero el pobre hombre así puedo que se mueran ahí en medio espacito pero creo que sí puedo que me voy a quedar hemana antes tío me voy a sacar toda mi mana en en W tío me lo hago hago eh me lo hago me lo hago o no o no que ha empezado a pegarla rápido ha estado feo ha estado feo eso que has hecho ha estado feo de venir yo aquí haciéndome los objetivos para el equipo tío y tú vas y me robas de esa forma tío cuidado eh voy a tirar eso que luego que luego lo lía vale ha funcionado pues aso bimba el dragón está ahí vale que estoy haciendo de jungla tío ya vemos contigo pero es que en verdad tío es porque no tengo mana tiene que haberme hecho alguna oferta de mana esto me da algo de mana pero es que tampoco es que tampoco puedo hacer mucho tío el ulti ese está reventado y esa también me aburro venía por mí son unos cacas tío ay me han hecho para que flipas hay que tirar ulti sin querer de Ari ilegal ilegal eso es ilegal con que miedo con que miedo le he pegado tío sabiendo que que estaba el burlecito de la base tío ay y como no estaba seguro de si me iba a dar el rayo o no y lo he jugado super con miedo vamos blitzkran tu puedes verdad que no por muy de que te hagas y mucha ulti dilución que tengas contra un genio alizandra estás jodido uy y el W creo que la ha gastado parmeando porque si no vaya tontel se está complicando la partida porque literalmente le estamos llenando todo el 08 que más que hombre muy divertido no solo tiene que estar pasando la verdad y lo vendrás por un dragón ahí va que gasto yo lo gasto que no me vaya a robar otro el objetivo coño pesado todo el mundo robándome cosas tío basta ya ¿no? basta ahí te muera cansino para robarme nada más que lleve 21 kills no hace más que robar pero 15 tío lo peor es que ahora mismo pego más a un a un campeón que a otra cosa bueno a ver no quien ha acabado han acabado los minions han acabado los minions pero bueno yo me quedo con la jugada nivel 1 no no es nivel 1 porque es nivel 3 pero yo me quedo con la jugada nivel 1 tío te inflo la cabeza palo te deja nada de vida y te hago santito de ari u y palazo pero si hay que le voy a dar honor al este lo pruebo en carácter que no ha matado mirale 0-8 que crack me he hecho una que triste tío dante este si puto de real está rotísimo tío a ver si os lo trae porque da bastantes da bastantes pero bueno dale voy a dejarlo por aquí gente ha estado bastante guapo estas partidas tío son un show tío en 2-3 minutos 10-15-20 minutos tienes unas partidas tío súper súper entretenidas así que gente ya sabéis si os ha gustado venid a pagar arriba suscribiros para más y nos vemos en el próximo video de la Liga de Leyenda a ver si puedo traeros a la Liga de Leyenda adiós